¡Eso es! ¡Uy! ¡Está justo, está! ¡Coño! ¡Uy! ¿Quién llama hasta ahora? Siempre a las cuatro de la tarde, esto a las cuatro, ¿quién está ahora? ¡Dígame! Buenas tardes, mi nombre es Edgar Abelardo, le llamo de molestar, su compañía de teléfonos... ¡Oye! ¡Uzazo, otra vez hasta ahora, hijo! ¿Tiene otra hora donde llamar? Mi nombre es Edgar Abelardo, le llamo de molestar... Ya sé que te llamas, Abelardo, o me llamas tú o me llamas la Musasa. ...de teléfonos, quisiera ofrecerle la última oferta que tenemos en molestar, vamos a darle una línea complementaria, cada completamente gratuita. La línea, la línea, tuve yo la línea con mi Antonia, muy bonita la línea, pero no quiero teléfono. No, pero esto es una línea gratuita que le ofrecemos, le ofrecemos el Wi-Fi, el router Wi-Fi completamente gratis, y le ofrecemos una nueva tarifa. En tarifa también estuvimos, pero estamos subiendo, así que ni la línea ni tarifa. Pero es plana. ¿Cómo va a ser plana? ¿Que la han quitado? ¿La montaña tarifa? No, tarifa plana, tarifa plana quiere decir que usted paga una cantidad de 19,99... Que adiós, para mí Antonia es a punto de llegar, aquí está la siesta, y ya está una mala. Ay, aquí estamos en directo. Ay, yo más. Pues mira, ahora me han empezado ya a grabar esto, Antonia. Hoy no te puedo enterar de lo que me ha pasado, que me ha quedado, mira cómo estoy. ¿Qué te ha pasado, hija? Ay. ¿Qué te ha pasado? Que tú sabes cómo estoy con la retirada, que se me está retirando ya. Ya está, hija, ya está, no te puedo... Ay, ay, ay. Te han enterado lo de Luis, ¿no? ¿Qué Luis? ¿Qué le ha pasado Luis ahora? Luis, te ha llevado un mencoma. Hoy, que le gusta viajar, hijo de la gran puta. Antonia, que no hables así. Es que vamos, que tú me digas a mí que Luis estaba viajando, pero es que yo, tú no sabes lo que me ha pasado. ¿Qué te ha pasado, hija? Que venga andando por la calle y me encuentre al Esaú, al hijo de la sede. ¿El Esaú? El hijo de la sede en la calle. ¿Ese es el grande? El grande, el estorbito, no estaba allí. ¿Quién es el estorbito? El psicolestorbito. Que pronuncie bien que no es ningún estorbo. ¿Cómo que no? Estorbito. ¿Eh, estorbito? Bueno, por lo que le estaba hablando. Total, que le pregunto al Estado, digo, niña, ¿y tu madre que llevo por los diez meses sin verla? Es verdad. Dice, no te enteras, Antonia. Digo, ¿de qué? Dímelo ahora mismo, ¿de qué? Dice, que venía del supermercado y ha cruzado el paso a nivel, como llevaba a los Juanman puestos. Los Juanman. Esto, pues llevaba a los Juanman puestos. Pues resulta que no ha visto venir cercano y la pegó en viaje. ¿Qué? Coño, que la ha mandado más allá de Córdoba. ¿A ella? A ella. Y el carro apareció en Linares Baesta. Todos van a cocinar por la vía y todo. Pero qué... ¿Está muerto? Que se va a morir. Se ha llevado nueve meses en el hospital y la han dado al arca. La han cortado las dos piernas. ¿Las dos piernas? ¿Y cómo está ella? Así. Mira. ¿Así? Te lo digo yo que la ha visto. Pero vamos, es que me he quedado, me he quedado, me he quedado. Pero claro, viniendo me para acá, me he venido para el portal y entró para el portal y la loli. ¿La loli qué le ha pasado? La loli con la cara descompuesta, Antonio. Parece que el día era negro, ¿eh? El día como tu vestido negro está ahí, ¿no? Vamos. Oye, hace cuatro años que se murió la tía Antonia también. ¡Ay, la tía Antonia! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, de qué se murió! De catarata, hija. Pero si de catarata no muere nadie, coño. Pero a ella la empujaron. ¿Eh? Y cayó desde arriba. Escusa por lo que te estoy contando, diga, loli. ¿Qué? Resturta que nos vamos. Y a la tía le digo, loli, ¿qué te pasa con esa cara? ¿Qué te pasa? Dímelo a la cara, ¿ya? ¿Qué? Mi maría Antonia le ha entrado a algún humano. Digo, vamos ahora mismo para la casa. Mira, hemos subido, que me ha faltado escalera. De rápida que he subido. Estaba armadillo. En el sofá sienta así. ¿Con la lengua para afuera? Pues, digo, digo, esto está caliente. ¿Qué está hablando Antonia? Esto es que le habrá de abargo, ¿no? Hombre, pues, esto es lo que he visto yo. Digo, tú has llamado a el SAMU. ¿El SAMU quién es? El dueño de todas las ambulancias. Ah, el SAMU. Digo, es que el SAMU, ¿eh? Que venga y los recoja todas las que se han presentado. Mira, han venido cinco. Del SAMU no han tardado ni dos minutos, ¿eh? Porque hay que decirlo, tú has venido rapidísimo. Sí. Mira, digo, cuando él entró, entró con un montón de costa, cogía, y yo estaba tal como tú, y me haces una mía así. Échese usted para allá. Mire, me he ido para allá, digo, ¿qué haces? ¿Qué haces? Y a cagar la madre que te he parido. Que en ese pasado, a mí me vas a para allá, yo soy la vecina. ¿Y qué tal? ¡La vecina! ¿Y qué tal eso? ¿Qué es usted aquí? Coge usted el aparato este y manda un aparato que no me hagas este... ¿Pi-ti-pi? ¿Pi-ti-pi? Yo creo que esto era algo malo porque, bueno, no tenía la cara el marido de la Loli. Y diste una citinina así de alta, una que venía que le estaba al pijama verde y le llegaba a las rodillas. Diste, venga, pa' urgencia, pa' García Morato. ¿Pa' urgencia? Se la han llevado pa' urgencia. ¿La ambulancia? La ambulancia. Y digo, venga, Loli, corre, vámonos de cadet. Mira, él la ha metido por la parte de atrás de la ambulancia. ¿Y el médico te ha dicho algo? Hombre, el médico dice, vayanse ustedes un taxi. Digo, como yo he visto la puerta, la de la ambulancia y digo, Loli, por aquí, por este lado, vamos a entrar a meternos pa' arriba y me hace una que estaba allí y dice, ¿dónde vas? Digo, ¿dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? Si tú no eres familia de... ¿Y la musaza de la ambulancia la de eso tú es...? Pasen ustedes. ¿Te ha dejado meterte en tu... Pase ustedes que le va a poner usted la vía. ¿Que tú le has puesto la del suero? Hombre, que si la ha puesto mi armarillo de la Loli y la camisa ha puesto la Loli y yo sento allí y de momento con la aguja así. Y hago así, voy a ponerle la aguja y veo el armarillo de la Loli. ¿Se la ha puesto? Y hago... Y viste el marido de la Loli. ¡Ella puta! ¿Qué te hizo esto? En mi cara. ¿Y tú le has puesto...? Hombre, hasta la palomita le he metido en la vena. ¿La palomita? ¿No le has? Entra la palomita por aquí. Mira, hemos llegado ayer García Morota a la urgencia corriendo esa desesperadita que estábamos, ¿eh? Sí, sí. Y digo, parecía que llevaba la camisa Fernanda Alonso de lo deprisa que le has metido para dentro. Y digo, ¡Cógelo detrás de él! ¡Cógelo! Un cuarto que nada más que había una sábana, una cama, una sábana, una cama, una sábana, una cama. ¿Qué ha pasado? Una de pití allí dentro. Pití, 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 pití. Y digo, ¡Ay, Loli, cómo se va de aquí la lula que se va a formar! ¡Ay, mira! Y de momento, de momento viene uno con una bata verde porque nos atreviamos a entrar corriendo hasta allí. Y diste, y diste, y diste. Sí. El de la bata verde. ¿Quiénes son ustedes? Digo, ¿Y tú? ¿Quién eres tú? ¿Tú te has preguntado quién eres tú? El de la bata verde. Nosotros sabemos quiénes somos. ¿Y tú? ¿Qué te ha dicho? Dice, yo soy el jefe de la UCI. Digo, ¿y dónde está la UCI? La UCI es aquello, Antonia. Sí, aquello, ni aquello. Habían desnudado armadillos de... Pero, ¿y te ha estado allí el hombre? Dice, venga, fuera de aquí. Digo, ¿fuero de aquí? ¿De qué? ¿Quién habla? ¿Quién se va? ¿Y tú o yo? Dice, dos sigas para estas mujeres y no han dejado llegar la bella. ¿Y te han dejado la bella? Hombre, he estado allí hasta que me he podido venir. Otra vez, pero te llamo. Otra vez el teléfono ¿Quién es? La de molestar. ¿No? Haga de mal, un sasso de hermano. No me digas. Dígame. Buenas tardes, mi nombre es Edgar Abelardo, le llamo de la compañía Molestar, la compañía que le molesta a la hora de la fiesta. Pues mira, te voy a decir una cosa, Abelardo, estamos hasta el mismísimo de esto, de que nos amé todas las tardes a las mismas horas. Porque el niño, mi nieto está dormido, ¿sabes? Hombre, que no soy de esto de que tú te pongas a decir las cosas, déjame que te hable. ¿Tú conoces la compañía Volta? Yo soy de, le llamo de molestar, mi nombre es Edgar Abelardo. pues yo te llamo de Robafón, Robafón, ¿tú conoces Robafón? No, yo soy de molestar, le llamo de molestar por nosotros somos de Robafón, que lo sepas tú. Yojigo. ¿Eh? Yojigo. Del mismísimo. No, señora, nosotros somos de molestar. Llamo para ofrecerle un estadito a plana. Mira, perdona, pero no te puedo atender porque me está gastiendo una transfusión de sangre. ¡Ojo! Es que son todos los días a la misma hora. Todos los días a la misma hora. Y que esta manita a la gente de allí no le cobra con lo que nos cuesta el saludo. Mira lo que te traigo, Antonia. ¡Ay! ¡Qué guapa! ¡La misma cara que el hermano! ¡Ay! ¡La misma cara que el hermano! ¡Ay, la misma cara que el hermano! ¡Ay, la misma cara de Rodolfo! ¡Dale besito! ¡Qué guapa! ¿Qué guapa? ¡Ay! ¿Te gusta el Jogón? ¿Cómo te veo? ¿Cómo te veo? ¡Qué guapa! ¡Ay, la misma cara que el hermano! ¡Toma, tu! ¡Eh, te lo ha dicho! ¡Que como está! ¡Ay, dile, dile que tiene toda la cara del hermano! ¡Diste! ¡Dale besito! ¡Face me! ¡Di Brodes! ¡Igual! ¡La misma cara que tu hermano! ¡La Antonia! ¡La Ronald Jeremy! ¡No, Ronald Jeremy! ¡Antonia! ¡Ay! ¡Es la Barbie! ¡Es una Barbie! ¡Ay, qué guapa! ¡Ay, qué guapa! ¡Ay, qué guapa! ¿No? ¿Problem no? No. ¿Ella que se dedica? ¿Eh? ¿Dónde work? ¿Tu trabajo? Ella va a explicar Ronald Jeremy. Sí. ¿Qué es animadora? Oh, una animadora de los equipos, pero si esa tonta es una putona. ¡Antonia! Hombre, que yo lo vea. Que las vea allí, venga, venga, venga pidiendo. ¡Déjala! ¡Habla algo español! ¡A mí se me vaya algo! Nada, habla nada. No hablo nada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cante, ¿va a cantar? ¡Cántale, Lile! ¡A mi amigo, mi amigo, mi amigo, mi amigo! ¡Uy, con otra vez te lo he escuchado! Espera, esperaste que es otra vez. Espera, espera. Dígame. ¡Barbie, está ahí! Le llamo de la compañía Molestar. Mi nombre es Edgar. ¡Cállate, Gran Toria! ¡Hombre, le vas a descistar, hombre! ¡Te ya está bien de llamar! Quisiera ofrecerle por 19,99 una línea completamente gratuita. ¡Oiga, oiga! Regalamos el router de internet, le vamos a regalar las 24 llamadas que... ¡Antonio, ¿qué hace el teléfono? ¡Que nos den otro! ¡Que nos den otro quién! ¡La compañía! ¡¿Qué compañía?! ¡Está volviendo! No te preocupes, hija. ¡La compañía va a usar su habitación! No te preocupes. ¡Do you go with me my room! Espera, pero espera, porque yo en el taxi le dije, te voy a enseñar una cosa para que tú se la haga maita de homenaje. ¡Ay, ay! ¿Qué haces tú, hija? Lo de las animadoras. ¡Ah! ¡Animation! ¡Mira, mira! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Esto es cierto! ¡Tú! ¡Trink! ¡Trink de bol! Niña, mira, tú la has visto cómo está, mira más. Es para acá, niña. Por el brazo para arriba. ¡Mira! 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 ¡Trink de bol! ¡Trink de bol! ¡Trink de bol! ¡Viva! ¡Poña! ¡Venga! ¡Se pone así! ¡Venga! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, Antonia! ¡Qué contenta! ¡Poña! ¡Poña!